Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar en el que usted se encuentre. Soy su amiga, Nelia Costa, de su canal de YouTube, Salud a la Carta, y en esta ocasión he venido para compartir con ustedes otra hermosa reflexión. ¿Cómo se titula? Comiendo y bebiendo para la gloria de Dios. Y fíjense que esto es algo que sobre todo las personas cristianas que han leído la Biblia conocen muchísimo, me refiero a esa frase, comiendo y bebiendo para la gloria de Dios. ¿Y por qué esta es una frase tan conocida? Pues porque forma parte de un versículo de 1 Corintios 10.31, en la que Pablo nos dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Es un versículo creo que de los que más conocemos, pero la pregunta es, ¿qué significa comer y beber para la gloria de Dios? ¿Somos conscientes de lo que esto implica y sobre todo de lo que no implica? Vamos a tratar de llegar a una explicación bíblica, una respuesta bíblica con respecto a qué significa comer y beber para la gloria de Dios. Porque el Señor nos está diciendo a través de Pablo, si comen o beben o hacen lo que hagan, refiriéndose a todo nuestro estilo de vida, hacerlo de manera tal que Dios pueda ser glorificado a través de ese comportamiento. Mis queridos amigos y amigas, ¿saben por qué necesitamos tomar conciencia acerca de lo que realmente significa comer y beber para la gloria de Dios? Porque lamentablemente nos hemos alejado tanto, pero tanto, del plan original de Dios, por supuesto, para la alimentación del hombre, después de más de seis mil años de pecado acumulado sobre nuestras espaldas, que lo que Dios Padre creó y diseñó a través del huerto del Edén y que les asignó a Adán y a Eva como padres y representantes de toda la humanidad, se ha quedado casi nulo, vacío e inoperante y está prácticamente borrado de la mayor parte de nosotros, los seres pensantes. No sabemos a ciencia cierta cuál es el plan original de Dios para la alimentación del hombre y mucho menos su propósito. Y esto es algo muy, pero que muy grave. Necesitamos tomar conciencia acerca de qué significa comer y beber para la gloria de Dios. Esto es sumamente importante. ¿Y saben por qué es importante? Porque la iglesia de Dios está enferma y la comunidad también está enferma. Estamos debilitados, estamos enfermos, nos estamos muriendo de manera precoz. Y esa situación actual de fragilidad que tenemos, ¿saben a qué se debe? Al divorcio tan grande que hay entre el estilo de vida que Dios ha marcado y que incluye la manera de comer y beber la gloria de Dios y lo que realmente estamos haciendo. Necesitamos parar y reflexionar en un versículo como este, que en realidad no entendemos, que no tenemos conciencia de su significado. Y eso es algo muy, pero que muy serio. Comiendo y bebiendo para la gloria de Dios, lo lamentable es que no siempre lo que la mente desea es lo que el estómago necesita. Eso es así. No siempre lo que la mente desea es lo que el estómago necesita. Dicho en otras palabras, y creo que he dicho de forma más acertada, la mayor parte de las veces el estilo de vida moderno nos lleva a desear en nuestra mente cosas que para nada necesita mi estómago ni mi cuerpo y que no solo no lo nutre, sino que también lo enferma. Comiendo y bebiendo para la gloria de Dios. ¿Sabe usted una cosa, mis queridos amigos y amigas? Si usted quiere comer y beber para la gloria de Dios, tendrá que aceptar el consejo de Dios respecto a dietética. De no ser así, usted no come para la gloria de Dios, sino para la de su vientre. Porque la única manera que tenemos de comer y beber para la gloria de Dios es respetando las pautas alimenticias que él ha dejado en su palabra. ¿Y dónde están esas pautas que son tan válidas a día de hoy? Génesis 1.29 más Génesis 3.18. Productos de la tierra y en su estado natural, sin haber pasado por procesos de transformación que terminan en convertir en malo algo que en un principio también eran buenos. Si nos alejamos del plan de Dios para la alimentación del hombre, lamentablemente, estamos comiendo, pero no para la honra y la gloria de Dios. Estamos comiendo y bebiendo para la honra y la gloria de nuestro propio yo, de nuestro propio ego. Mis queridos amigos y amigas, regresamos en unos instantes después de esta pausa publicitaria. Comemos y bebemos para la gloria de Dios cuando nuestra comida no le hace daño a mi cuerpo, no perjudica a mi prójimo, no maltrata a los animales y no destruye al planeta. Solo así podemos comer para la gloria de Dios. Fíjense los puntos que se incluyen. Vamos a volverlo a decir porque yo creo que es un resumen bien claro de lo que implica comer y beber para la gloria de Dios. Comemos y bebemos para la gloria de Dios cuando nuestra comida no le hace daño a mi cuerpo, no perjudica a mi prójimo, no maltrata a los animales y no destruye al planeta. Solo así podemos comer para la gloria de Dios. Y la única manera de comer para la gloria de Dios, como ya les he dicho, es respetando las normas dietéticas dadas por el Creador desde el principio de los tiempos. Permítame comentarle algo que escribí en mi libro que precisamente se llama así, Comiendo para la gloria de Dios. Nuestro cuerpo está en nosotros, pero no es de nosotros. No es mi cuerpo, es el templo de Jehová. Es la casa del Dios viviente. De modo que no me es lícito echarle al cuerpo lo que el fabricante no ha autorizado. Si el fabricante de su carro no autorizó ponerle diésel, usted no le puede echar diésel porque más tarde o más temprano el carro se estropeará. Cuando a un carro de diésel se le pone gasolina o querosene, puede que hasta camine una distancia X, pero a las tres cuadras se fundirá. De la misma manera, aunque es verdad que comiendo de forma desordenada y bebiendo lo que nos parece, vivimos, también es cierto que de las enfermedades de todas clases, incluyendo el cáncer e incluso la muerte prematura, no nos podemos escapar. Por tanto, cuando comas o bebas, hazlo de tal forma que Dios pueda glorificarse a través de ti. Y Dios no puede glorificarse en la enfermedad porque la enfermedad viene de Satanás. En la tienda de Jehová hay de todo lo que usted y yo necesitamos para sostener la vida. No vayamos a comprar a Egipto. Ha llegado el momento de salirnos de Babilonia, que significa confusión. En eso se basa el mensaje del tercer ángel que está en el libro de Apocalipsis. Tristemente, es un sistema falso, engañoso y permisivo. Mediante ese sistema, Satanás, su creador y padre de la mentira, nos dice, haz lo que tú quieras. El asunto es que te condenes como mismo estoy condenado yo. Pero la Biblia nos recomienda que no le hagamos caso a los susurros del diablo. Si usted come o bebe, hágalo para la gloria de Dios. Esa es la recomendación que les doy en mi libro, Comiendo para la gloria de Dios, porque es la recomendación que nos da el Señor a todos nosotros en el libro de los libros, que es la palabra de Dios. Mis queridos amigos y amigas, el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Cuando comemos lo que nos nutre, lo hacemos para la gloria de Dios. Cuando comemos lo que no nos nutre, no comemos para la gloria de Dios. Es así de sencillo, tan sencillo como eso. Es matemática aplicada a la nutrición. O comemos para la gloria de Dios o no comemos para la gloria de Dios. Y para comer, para la gloria de Dios, para comer y beber, para honrar y gloria de Dios, pues yo tengo que seguir las recomendaciones dietéticas que el Señor ha dejado para toda la humanidad. Saben, da mucha satisfacción cuando deseamos y decidimos obedecer a Dios, pues comer sabiendo que no estás dañando tu salud, promoviendo la crueldad animal, ni perjudicando, ni a tu prójimo, ni al planeta. Es bello vivir sin dañar. Eso sí que es vida. Solo así se puede comer sin tener cargo de conciencia. Comiendo y bebiendo para la gloria de Dios. Espero con todo mi corazón que esta pequeña reflexión haya resultado de beneficio para su vida. Que el Espíritu Santo le haya convencido a usted y también a mí de lo que realmente significa comer y beber para la gloria de Dios. Es muy importante que decidamos obedecer las recomendaciones dietéticas o alimenticias que el Señor ha dado para toda la humanidad desde el principio de los tiempos. Porque solo de esa manera vamos a poder estar sanos, vamos a poder escaparnos de las enfermedades y vamos a poder comer y beber para la gloria de Dios. Nos vemos pronto, si Dios lo permite, mis queridos amigos y amigas. Y hasta que ese momento llegue, espero y deseo que sobre usted y sobre mí caigan las más ricas bendiciones del ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!